Música Jamás se había visto tantos arqueólogos trabajando en el sureste de México Haciendo un trabajo titánico en el resguardo de las piezas de alto valor de la cultura maya Muchos han sido los hallazgos que se han encontrado en la ruta del Tren Maya Todos de gran importancia cultural y artística Fachadas decoradas, esculturas, murales, una tumba real y numerosos textos glíficos Constituyen un verdadero tesoro de información arqueológica Música El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México Anunció que fueron encontrados nueve cuartos en la zona arqueológica de Ekbalan Ubicada en Temozón, Yucatán El hallazgo reveló secretos sobre la élite maya Música En estos primeros días del mes de marzo El organismo informó avances en el análisis de los restos arqueológicos Además destacó que entre los elementos que más información ha aportado Están las fachadas condecorados en estuco Música El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México Ha estado estudiando las piezas encontradas en esta zona Durante la investigación se han encontrado indicios sobre la identidad de las personas Que aparecen en las representaciones Debido a la vestimenta, la hipótesis es que se trata de mujeres Sin embargo, también podría tratarse de jerarcas o sacerdotes Quienes también utilizaban este tipo de prendas Las fachadas decoradas datan del periodo clásico tardío 770 al 896 después de Cristo Específicamente en el reino de Talol Fueron localizadas en la plaza elevada este de la Acrópolis El Instituto Nacional de Antropología y Historia de Antropología El Instituto Nacional de Antropología El Instituto Nacional de Antropología y Historia de Antropología El Instituto Nacional de Antropología y Historia de Antropología El Instituto Nacional de Antropología y Historia de Antropología El Instituto Nacional de Antropología y Historia de Antropología El Instituto Nacional de Antropología y Historia de Antropología ¡Gracias! Al sur del estado de Campeche, en la ribera del río Candelaria, en el municipio del mismo nombre, al norte de la frontera con Guatemala y al noreste de El Triunfo, Tabasco, se encuentra la enigmática zona arqueológica de El Tigre. Que algunas fuentes históricas asocian con la enigmática Itzamkanak, capital de los acalanes y lugar en que, según la tradición, Hernán Cortés mandó matar al huaytlatuani Cuauhtemotzin. Es este uno más de los 26 sitios que serán atendidos gracias al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa, en el marco del proyecto prioritario Tren Maya Seba Ambalam. Ubicada en la región conocida como Acalán o lugar de canoas, esta urbe fue erigida por grupos mayas chontales hace poco más de 2.600 años, de modo que registra una larga secuencia de ocupación que abarca desde el siglo VI antes de nuestra era hasta la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI. El sitio destaca por la singularidad de las construcciones que hasta la fecha es posible apreciar, con interesantes edificios circulares y monumentales construcciones vinculadas a los estilos Petén y Río Bec. Gracias a las exploraciones arqueológicas, los especialistas han localizado en las estructuras piramidales 11 mascarones de grandes dimensiones que, si bien son comunes en distintos sitios del área maya, aquí destacan por su número, magnitud y belleza extraordinaria, como los grandes rostros de la estructura 2, con huellas de pintura mural, modelados en estuco con gran maestría y excepcionales expresiones, cuya mirada se dirige al oriente. En estos mascarones, los constructores de la ciudad quisieron plasmar el rostro divinizado de sus ancestros o de los fundadores de los linajes que ahí gobernaron. En el edificio 1, el principal de la ciudad, destaca un sugerente relieve con representaciones de figuras humanas y animales que, gracias al promesa, continúa en estudio y conservación, para que pueda ser apreciado por los visitantes. Los especialistas aún debaten sobre el significado y propósito de este enigmático relieve, en que se pueden ver detalles, como alusiones a la serpiente, claramente vinculadas con la noche y el agua, y lo que parece ser una cabeza de lagarto, animal que representa el eslabón que une la tierra y el cielo. Las construcciones del Centro Cívico Ceremonial de esta urbe, que permanecen en pie, son mudos testigos de los diferentes momentos de ocupación de esta ciudad, que constituyó un importante puerto fluvial, que operaba como ruta natural entre el Petén y la costa de Campeche y Tabasco en el Golfo de México. Las investigaciones arqueológicas nos muestran cómo estos edificios sufrieron modificaciones importantes a lo largo de su historia, seguramente por los cambios sociales y políticos que ocurrieron en la región. La disposición de sus basamentos piramidales hace evidente que los mayas que habitaron esta ciudad fueron asiduos observadores del cielo y que orientaron sus edificios en referencia a los fenómenos astronómicos, lo que a su vez les permitía ubicarse en el calendario anual para guiar su actividad agrícola como cultivadores de milpa. En el Tigre también destaca la presencia de tres canchas de juego de pelota, una de las cuales se sitúa frente al Edificio 1. En este juego ritual, orientado de este a oeste, evocando el curso del sol por la bóveda celeste, se representaba la lucha de los dioses para la renovación del ciclo de la vida. Estos espacios también están siendo atendidos para su mejor conservación. Además de las acciones de investigación y conservación en la zona arqueológica de El Tigre, el promesa incluye la construcción de un nuevo campamento y repositorio de materiales arqueológicos, así como la construcción de un centro de atención a visitantes, para ofrecer al público una atención esmerada desde su arribo. De esta manera, se garantiza que la experiencia turística, sustentada en la investigación, sea de conocimiento y disfrute, al tiempo que se favorece la recuperación de la memoria y el enorme valor de la cultura maya del pasado y el presente. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal